Lua Nova para todos los seguidores de Misterio 3 Predicciones, agradezco el poder coincidir con todos en este espacio y aunque el futuro es cambiante a cada momento por pequeñas acciones, hay energías, ánimos y circunstancias que se pueden leer, sentir y vivir por medio de los arcanos del tarot. Así que en esta ocasión trataremos de canalizar las vibraciones energéticas de México y el mundo durante junio del 2018. Tenemos el ermitaño invertido, tres de copas, los enamorados invertidos y la suma sacerdotisa invertida también. Aquí veo que México se está comportando como un niño pequeño. Veo que está cuestionando muchas cosas y se encuentra confundido. No comprende qué está pasando. Entramos al mayor momento de confusión. Se están buscando respuestas en otros lados, tratando de hallar un camino. Vamos a ver el ámbito político. Cuatro de espadas invertido, reina de bastos invertido, dos de bastos, siete de copas invertido y haz de bastos invertido. Los partidos salen de sus laureles. Deben salir a pelear, pero desarmados. Veo desacuerdos muy serios entre líderes dentro de partidos y también a nivel social. Los partidos en su interior tendrán muchos desacuerdos, tocando los gabinetes y generando mucha ansiedad en torno a los resultados. Se tendrán que generar grandes compromisos por los cambios inevitables que se manifiestan. Veo que todos van a culpar a la ambigüedad y se demuestra que ya no hay lealtades. Se van a manifestar las debilidades con ajustes y reacomodos, tanto en partidos como en gabinetes. Va a haber compromisos cada vez más complejos. Aquí es donde se define el camino de México para los próximos meses, es decir, a largo plazo. Veamos el ámbito económico. El juicio, el sol, cinco de oros, el mundo invertido y el mago invertido. Veo ajustes de convenios entre empresas sociales o políticos que generan estabilidad. Es una buena racha para las primeras semanas. Entre el 15 y el 20 veo una acción fuera del país que va a afectar a tal grado que no hay manera de contenerla. No se sabe qué hacer. Al parecer puede ser el tratado de libre comercio. Los negocios deben generar estabilidad y las negociaciones internacionales son a través de la debilidad y el miedo para reforzar la situación interna del país. Veo que uno de esos actores hará un movimiento brillante que va a provocar que se retraigan y no va a ser intimidado. Este actor es un líder extranjero que se va a imponer. Ahora vayamos con el ámbito social. El emperador invertido. Caballero de copas invertido. El colgado invertido. Rey de bastos y rey de copas. Aquí veo que la sociedad en este mes se va a sentir sin liderazgo, desamparada, con una serie de cuestionamientos, de promesas, amenazas, un juego de ser golpeados por el poder, con una intensidad del ánimo social en situaciones fuera de lo visto previamente. También una confrontación exigiendo a grupos cerrados. Veo mucha desconfianza. Vamos a ver más. Tenemos a la justicia. El as de espadas invertido. Y el diez de espadas. Sí, aquí se ve claramente que en este mes se manifestará la debilidad de los partidos políticos ante la sociedad. Se comienza a cuestionar y enjuiciar públicamente. Sobre todo, se empieza a exigir resultados y cumplimiento de promesas incluso antes de las elecciones. Se van a ver acorralados. Sota de bastos invertida. Siete de bastos. Sota de oros invertida. Cinco de espadas. Y dos de oros. Se ve que comienzan a surgir algunos grupos que para final de mes comenzarán a compartir sus bríos. Hay una revuelta de… ya no me interesa. Una unificación masiva. Va a haber grupos que realizan desobediencia. Ya no se van a dejar corromper ni manipular. Se cansaron de esperar. Veo claramente aquí un cambio de estructura mental. Ahora vamos a ver cómo está el panorama para el mundo durante el mes de junio. la estrella invertida. El diablo. Tres de espadas invertido. Siete de oros. Y siete de espadas invertido. Conflictos diplomáticos. Eso es lo que veo. Se comienza a manifestar la autonomía debido a los conflictos entre varios grupos comerciales o naciones que tratarán de culparse. Así que se contagia esta idea de nacionalismo. Se ve como una idea local de sociedades dominantes. Y de mejor no te metas en lo que pasa en otros países si no te interesa. Vamos a ver el ámbito político para conocer más. Nueve de espadas. Rey de espadas. Sota de espadas. El carro. Diez de oros. Y as de copas. Sí, aquí veo más claro los enfrentamientos diplomáticos. Mucha confrontación. Como decía, va a surgir el nacionalismo, el orgullo, la pertenencia. Y se ve con buen rostro, ya que están todos por su parte. Pero vamos a estar unidos bajo un liderazgo de uno que que no nos va a exigir fuera de lo necesario. Vayamos al ámbito económico. As de oros. As de oros. Ocho de espadas invertido. Reina de oros. Seis de espadas invertido. La fuerza. Y ocho de oros. Aquí percibo que se van a generar vínculos durante este mes y bastante positivos. Se ve la caída de las dos primeras fuerzas económicas muy antiguas. Probablemente sean Estados Unidos e Inglaterra. Y se ve el surgimiento de una nueva alianza. Una nueva fuerza. Donde aunque al inicio genere esperanza y quieran hacerlo tambalear, se verá una negociación justa. Probablemente sea entre Alemania, Rusia y Medio Oriente. Vayamos al ámbito social. Tenemos el cinco de bastos. Tres de bastos invertido. Sota de copas invertido. Cuatro de bastos invertido. Y el cinco de copas invertido. Aquí, aunque puede haber mucho conflicto mental, incertidumbre y miedo, veo que todos los conflictos de cualquier índole pasan a segundo plano, acompañados de un gran derroche. Una actitud como de vivir el momento, de vivir el presente. Veamos más. Está el sumo sacerdote. Ocho de copas invertido. Cuatro de copas. Caballero de bastos invertido. Y la torre invertida. Si se ve una revaluación de proyectos por parte de Estados Unidos, se estarán replanteando antes todas las pérdidas que representan y que la provocación y las agresiones ya no van a ser funcionales. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Está el diez de bastos. Nueve de oros. Dos de copas. La reina de espadas. Y el tres de oros. Pues sí, a nivel mundial, todos reflexionan sobre su modo de acción y se percatan que no han puesto atención a la microeconomía. Y por eso, el plan de lo macro no los está llevando nada lejos. No los está permitiendo avanzar. Así que, lo más probable es que cambien la estrategia simultáneamente. Vayamos ahora con una pregunta de Salvador. En junio, durante el mundial, sabremos sobre vida inteligente extraterrestre anunciado por el gobierno de Rusia. Reina de copas. Cuatro de oros invertido. Dos de espadas invertido. Diez de copas. Caballero de oros. Y la muerte. Todo será diversión, desinformación. Se buscará información por todos lados. Y serán videos o fotos falsas, tratando de crear pruebas de avistamientos o de contacto. Pero no te preocupes, Salvador. No pierdas la esperanza, porque aquí tenemos a la muerte. Por lo tanto, lo que sí va a suceder será un cambio. Pero no será en junio. Bueno, esto ha sido todo con respecto a la tirada de este mes. Y recordemos que aunque pequeños eventos pueden cambiar los senderos del futuro, hay sucesos que su energía es tan potente que los podemos percibir. Si tienen preguntas o quieren conocer más, por favor dejen sus comentarios aquí en Misterio 3 Predicciones. Agradezco poder cruzar caminos con ustedes. Yo soy Duniazad y que Lua Nova los colme a todos de bendiciones. Y que nuestros caminos se crucen pronto. El acú. El acú. El acú. El acú.